The Dying Fire mezcla nuevos sonidos, buena música y contenido profundo. Es el último trabajo de este músico que tiene una gran historia que contar y un enorme talento que compartir. MyRackKey tuvo que dejar su casa a los 12 años y pasó la adolescencia pasando de casa en casa en su Kansas natal. Cuando cumplí 14 años, mi madre me regaló 20 dólares. Había una chica en mi autobús escolar que estaba vendiendo su guitarra y me dijo, te la doy por 20 dólares. Entonces se los di y así comenzó mi pasión por la música. Fue un comienzo sin grandes expectativas, pero le llevó a descubrir su talento y su vocación, desde acompañar la adoración en su iglesia hasta obtener un título en música. Dice Mike que la música le ayudó a descubrir el cariño y la cercanía de Dios, quien no era parte central de su día a día. No es que Dios me pidiera que emprendiera una carrera musical. Cuando rezaba sentía que me decía, sencillamente sírveme y sé humilde donde estés y yo te abriré las puertas. Y eso es lo que intento hacer. Eso es lo que comenzó este proyecto, este álbum. MyRackKey acaba de lanzar un disco con cinco canciones espirituales. Cuatro son melodías originales y ha hecho un cover. Espera que ayuden a las personas a caminar cerca de Dios. Espero que ayuden a quienes la escuchan a querer a Dios, a amar más a su prójimo y a caminar con los dones y el proyecto de vida que Dios les ha dado. Ya sean vendedores de autos o músicos o pastores, lo que hagan para dar gloria a Dios. Mike dice que le sorprende la capacidad de Dios de hablar a través de algunas de las cosas más sencillas de la vida. Asegura que le inspiran muchas cosas y sueña con que ahora su música inspire a otros.